A menos de un año de las elecciones generales en Nicaragua, el balance del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en septiembre del 2019 ha sido deficiente, señala un boletín especial presentado por la Oficina Regional para América Central de la OACNUD. El boletín señala cómo, a pesar de algunas señales positivas de distensión, tales como liberación de personas detenidas por hechos relacionados con las protestas de 2018, el balance aún es deficiente, constatándose que el Estado ha implementado muy pocas medidas en los ámbitos que cubren recomendaciones tales como el respeto y la restitución de derechos y libertades, la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos y las reformas legislativas e institucionales, incluida la reforma electoral. De igual manera, el boletín indica que continúan presentándose acciones de estigmatización y persecución en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil. La OACNUD ha podido constatar también que en varios aspectos se ha dado pasos atrás tales como la aprobación de varias reformas legislativas incompatibles con estándares internacionales de derechos humanos, cuya aplicación supone afectar el ejercicio de derechos y libertades de los nicaragüenses. La última, cuando ya se había terminado el boletín, fue la aprobación de una reforma al Código Procesal Penal. La misma permite ampliar de 48 horas hasta 90 días la detención de un individuo sin ninguna acusación, antes de que se realice un control judicial efectivo de todos los elementos para garantizar la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha ofrecido en repetidas ocasiones su asistencia técnica para facilitar la implementación de las medidas que recomendó la Alta Comisionada, pero estos ofrecimientos aún no han sido tomados en cuentas por el gobierno de Nicaragua. Desde septiembre del 2018, la OACNUD ha publicado 18 boletines sobre la situación de derechos humanos en nuestro país. Este último se enfoca en 14 recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada entre el Consejo de Derechos Humanos en 2009, 11 de ellas dirigidas a las autoridades estatales de ese país, con el objetivo de promover un diálogo inclusivo y ayudar a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos. El balance toma en cuenta también el impacto de la pandemia de COVID-19, así como los efectos provocados por los huracanes Eta y Iota que azotaron el país en noviembre del año pasado. Marcos Medina, Noticias 12.